La sucursal de Peman está acá en Rosario de la Frontera, ubicada al sur de la provincia de Salta. Digamos, se diseñó estratégicamente ubicar la sucursal acá para estar más cerca del productor. Rosario de la Frontera está en un lugar estratégico, muy cerca de capitales como Santiago del Estero, Salta o Tucumán, en un punto de referencia donde es mucho más cercano obtener un depósito, llegar más fácil y más rápido, con urgencia por ahí al productor en la época de siembra. Y bueno, de esta forma también proveer a todos nuestros distribuidores que hoy tenemos en el NOA, de una manera más fácil, teniendo menos costos quizás. En el tema de los fletes, que es bastante determinante hoy por ahí en operaciones comerciales, más que nada en ciertas épocas de semillas, como en este caso por ahí de verdeos. Dentro de la sucursal se utiliza como centro de distribución para todo el NOA y a su vez esto va acompañado de un asesoramiento que está a cargo del ingeniero Juan Pablo Caro, que es el encargado, digamos, de la sucursal. Estoy brindando todo el asesoramiento tanto a los productores nuevos en la zona como a los ya productores con experiencia en la zona. Entonces de esta forma uno puede ir desde ver qué es lo que le está haciendo falta al campo, en esta zona nuestra que hay lugares con bastante salinidad, lugares más secos, más húmedos, con distintos tipos de suelos, suelos degradados, o cuando se habilitan algunos desmontes, desde ese punto de vista hasta algún asesoramiento puntual de tal o cual sorgo o tal o cual pastura para lo que quiere realmente lograr el productor. O sea, tratamos de eficientizar la producción de ese productor desde nuestro punto de partido, desde nuestro punto de vista, que es brindarle la mejor opción en pasturas o en sorgos para poder optimizar la producción. Bueno, en esta nueva sucursal tiene disponible, digamos, todas nuestras diferentes líneas de producto, en sorgos híbridos, en pasturas, en verdeos. Nuestra sucursal está ubicada en Rosario de la Frontera, en la calle Melchora Figueroa de Conejo, 989. Nuestros números de teléfono son 483 344 o nuestra página web en www.peman.com.ar